Una tormenta de hertz saliendo de los parlantes Un ruido nuevo que nunca habías escuchado antes La justicia tarda, la justicia es lenta La justicia es ciega, pero es infinita Una pedrada en la cien, otra frecuencia perdida Hay cosas que no se ven, pero te cambian la vida La justicia tarda, la justicia es lenta La justicia es ciega, pero es infinita La justicia es ciega, pero es infinita La justicia es ciega, pero es infinita